Levantate de la cama, ligerito Doña Pepa Y allá adentro en la cocina se quemaron las arepas Levantate de la cama, ligerito Doña Pepa Y allá adentro en la cocina se quemaron las arepas Y el otro maíz es maíz pelado, nos damos cuenta que esta harina está saliendo bastante seca Y la harina de maíz pelado sale bastante húmeda Por favor otro poquito más hacia atrás para que todos puedan ver Venga, tiene que decirle un poquito de agua, ¿verdad? No, 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 no ¡La cerveza! ¡Fíjate! Estamos aquí con las hermanas Jiménez del imparador Papi Quiero Arepa ¿Cuál es la estrategia? Gracias Gracias A la borde la gallina, a la borde La borde la gallina, a la borde la gallina ¡Eso! 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 ¡Oscar! ¡Denriquecitos! ¡Qué va a llevar! ¡¿Qué va a llevar más? ¡Los competidores! ¡En sus marcas! ¡Los! ¡Y que sea el enemigo! ¡Tres minutos! ¡Flexión de Arepas! Tres minutos para comer la mayor cantidad de arepas Fabulosos premios Iván va con la primera Héctor Ríos Muy bien Héctor Ríos va con la segunda Arranza Iván con la segunda Iván empieza con la tercera Tercera de parada Mucha de este muchacho A ti te vas a hacer con la tercera Igual Iván parte como un ratoncito Como un ratoncito Llegamos minuto y medio Minuto y 25 Arranza Arranza Igual ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!